Con Ustedes, The Minina Pertenezco a la banda The Minina De la cual soy parte desde hace unos 11 años Aproximadamente The Minina partió así como de las ganas de hacer música Como de juntarse así en las tardes a meter bulla más que todo Como así nada serio, nada como con pretensiones de formar como una banda Para tocar en lugares, mucho menos Y ahí el camino se fue dando que nos gustó mucho Y empezamos a tocar, a conectar, empezaron a salir canciones Empezamos a ordenar un poco esa improvisación A aprender también a ocupar mejor los instrumentos Y así de repente empezó a formarse ya como un grupo sin querer Y ahí se formó The Minina Baterista de la banda The Minina Y llevo alrededor de 12 años tocando en la banda Bueno The Minina ha sido como un constante aprendizaje Ya que sobre la marcha hemos ido adquiriendo distintos conocimientos Mucho en mi caso de la batería Bien autodidacta He estudiado más que nada a través de plataformas de internet Ya que acá en Pichileu igual no hay muchos bateristas Y igual tengo por ejemplo algunas personas que me enseñaron a tocar batería Por ejemplo Nathan Anderson fue como de los primeros que Como influencia de bateristas de acá de Pichileu Que fue el que me enseñó cosas básicas de la batería Igual nosotros veníamos de sobre todo los veranos Siempre estábamos tocando arte Entonces veníamos de varias tocatas Y veníamos proyectando nuestro segundo disco Para lanzarlo a eso de marzo y vino esta pandemia Lo cual no estuvo ahí retenido hasta el momento Que recién estamos como retomando Volviendo a juntar para poder planear Cómo lanzar nuestro siguiente disco Que ya el material está listo Entonces queremos dar ese paso Que es importante para nosotros como banda Como alrededor de 11 años Partimos tocando Cuando todavía estábamos todos en el colegio Y bueno yo creo que La necesidad fue más que nada A todos nos gustaba la música Y claro la forma de nosotros de aprenderla Fue tocando, ensayando, ensayando Y claro expresarse a través de la música Yo creo que el estilo musical al que hemos llegado Viene en parte porque Cada uno a través de su expresión En el instrumento como que Como que fluyó Como que prácticamente Nadie se metió en la En la creación del otro Sino que entre todos Nos fuimos adaptando cada uno A lo que estaba saliendo En ese momento igual Estábamos influenciados por distintos estilos musicales Tanto el reggae music, el rock También el bossa nova Y bueno también fue una edad Donde uno va comenzando a escuchar Otros tipos de música también Música clásica, jazz, etc. Entonces Lo que logramos hacer fue una música fusión Y yo creo principalmente Que nadie como que asumió La composición como personal Sino que siempre fue colectivo Y dejamos que cada uno Fluyera en lo que estaba haciendo Para nosotros en este verano Fue como un buen verano para nosotros Porque pudimos tocar en buenos escenarios Tuvimos buenas presentaciones Y a fin de verano Rematamos con la tocata De la semana Pichilemina Que estuvo súper así Como potente El escenario súper grande Había mucha gente Y nos dieron la oportunidad De presentarnos así A show completo Y para nosotros fue bacán Pues así una sensación De así como grata De lograr presentarnos En este escenario Para gente de acá de Pichilem Que la conocemos Bueno de nuestro pueblo Y bueno Entonces fue bacán Igual para nosotros Terminar el verano ahí Con una tocata así Bonita como esa Este nuevo disco se llama Bucle Ya Es un disco totalmente Instrumental Batería Sintetizador Bajo Guitarra Y nada Es conceptual Ya Tiene como Cada tema Tiene como Un origen Y ese origen Nosotros lo proyectamos Dentro de Como una línea de tiempo Por así decirlo Y lo llevamos A un disco completo Que como te dije anteriormente Es conceptual Y ahí le vamos tratando Le estamos metiendo Como más ideas Bueno hasta ahora Ya está grabado Pero siempre Se ha ido dando A través del tiempo Los temas han salido De forma fluida Y estamos terminando Este trabajo O sea ya está listo Está en masterización Y eso Soy menina Seguir tocando Más que nada Siempre ensayando Yo creo que A los tres Integrantes Nos gusta Sentarnos A tocar Y más que nada A A como se llama A aprender De la música Y expresarnos Yo creo que Es como Lo más bonito De este proyecto Que nosotros A través de De nuestro instrumento Podemos expresar Lo que estamos sintiendo En el día a día Y Y transmitírselo A la gente Como un trabajo Ya que igual Es como Nosotros Este es como No sé Es como un proyecto Que queremos Tregarlo de buena forma Que se sienta Como nosotros Lo sentimos Que eso tratamos De entregar Cuando tocamos Los tres Con la menina Bueno El escenario De la semana Pichilemina Es artísticamente Un escenario Que tiene Un significado Bacán Para nosotros Porque Es como En cierto sentido Como un Reconocimiento Al artista local Porque Muchas veces Nos tocó Ver de afuera Y No sé Días Que había Pocas presentaciones De artistas locales Por eso Con el tiempo Ha ido cambiando Esta semana Pichilemina Nuestra tercera participación En una semana Pichilemina Entonces Siempre agradecido Y Claro Eso también Es motivador Para seguir Creciendo Musicalmente El oficio El oficio De músico Yo creo Aquí en Chile Es súper difícil Y a veces Súper poco Reconocido Entonces Ya sea El contexto Que estábamos Antes Como en el que Estamos ahora Con el estallido Social Y el COVID Siempre te hace Reinventarte Y Y Y expresarte Según cómo Te sentís Como te digo El Ser músico Hay veces Que Que generáis Pocas lucas Hay veces Que pasan Que no hay Tocatas Pero El tocar Y el expresarte Y hacer música Poder compartir Con tus amigos Se paga De otra forma Y claro Ahora que estamos En el contexto Estallido social Por Por toda En cierto sentido Justicia Que ha generado Este sistema Y bueno Y ahora Lo que está pasando Con el COVID Que es un tema A nivel mundial Hay que Reinventarse Y Y en el fondo Seguir creando Porque es la La trinchera De los artistas Reinventarse Y seguir creando Y Y darle no Música 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 Música